Arrancamos por el día viernes, el día viernes en un operativo que realizaba la dirección de tránsito junto con la policía de la estación comunal, detienen una motocicleta, proceden al secuestro porque tenía escape interreglamentario y revisando la moto se puede establecer que los números de motor y chasis estaban suprimidos. Se procede a la presión de un ciudadano de 20 años que luego recupera la libertad. El viernes por la noche también en un operativo del grupo de motorizados identifican a un ciudadano que andaba en motocicleta, proceden al secuestro porque también tenía escape antirreglamentario y en la requisa secuestran 5 gramos de marihuana. La persona tenía 15 años. El día sábado por la madrugada, el personal que estaba cumpliendo funciones en el corredor nocturno visualiza un tumulto en Sargento Cabral y Polito Yrigoyen, concurre al lugar, estaba a escasos 20 metros y se procede a la presión de 6 ciudadanos, 3 de nacionalidad argentina y 3 de nacionalidad paraguaya. Los mismos habían protagonizado una pelea entre sí y uno tenía un arma blanca, un cuchillo había lesionado a 2 de nacionalidad paraguaya. Todos tienen lesiones de carácter leves, 4 quedaron aprendidos en la comisaría y 2 aprendidos pero internados en el hospital por las lesiones que tenían. El grupo de personas de nacionalidad paraguaya cruzaba la avenida y el resto iba en un vehículo transitando por la avenida. Un grupo insultó al otro y así se origina la reyerta. Nada más que por eso. No, no, la herida no son todas lesiones de carácter leves, son los que más herida tienen son dos personas de nacionalidad paraguaya que fueron los que fueron cortados con el cuchillo. Y el día sábado por la noche se aprendió un ciudadano de 45 años en la calle Catamarca del 500 que había violado la prohibición de acercamiento, una medida cautelar que había otorgado el juez de paz letrado por unos hechos de violencia familiar anteriores. Y bueno, se procedió a la aprehensión, actualmente está declarando en sede de fiscalía y recuperará la libertad en el transcurso del día de hoy. En la última semana tuvimos dos hechos por desobediencia y hay muchos llamados de este tipo de cuestiones de violencia de género o de violación de prohibición de acercamiento. Cuando ocurre el personal y constata la falta se procede a la aprehensión por un delito en fragancia. Y actualmente se encuentra en este momento denunciando a la directora de la escuela número dos que durante el fin de semana, entre el viernes y el día de hoy, lunes, autor ignorado ingresaron rompiendo una ventana y les sustrajeron un LCD y una PC. Así que está trabajando personal de la escuadrícula ahí en la escuela. La directora está denunciando con el oficial de servicio y está viniendo policía científica para realizar la experiencia de rigor. Estuvo tranquilo el corredor, salvo el día viernes de la reyerda esta con arma blanca. Después el día sábado tuvo con total normalidad. Tres aprendidos por la ley 8031, por debilidad y desorden, sin ninguna otra novedad. En el día de hoy ya comenzaron a confluir en el trabajo, en las tareas con la policía local. Sí, exactamente. El día jueves, el día viernes estuvimos reunidos con el subcomisario Pablo de la Goña para, bueno, ellos vienen a apoyar todo el trabajo que venimos haciendo nosotros hace cinco meses con el sistema de cuadrícula y también con caminantes en el centro. Ellos van a realizar caminatas dentro de las cuatro venidas y toda la zona comercial. Y bueno, viene una ayuda grande, son 60 policías más en la zona céntrica que hay para prevenir el delito. Así que es una tarea muy importante. Digamos, son fuerzas independientes pero habrá un trabajo coordinado, digamos. Exactamente. Ellos son una fuerza descentralizada que no dependen de la comisaría, van a depender del subcomisario Pablo de la Goña que va a ser el jefe, pero siempre coordinamos la tarea para el bien común que es la prevención del delito. Gracias. 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 Gracias.